Nuestra capitanía es algo que ha surgido de manera puntual y espontánea. Obviamente estamos aquí para ayudar al equipo, para ayudar a Alex y a Irene, pero creo que el desgaste del que hablas lo han vivido sobre todo los días previos con todas las reuniones que han tenido. Acabábamos reuniones todas juntas y ellas se seguían quedando, luego nos tenían que explicar cosas. Creo que nosotras no hemos estado tan metidas en eso como ellas dos, que son las que más han sufrido, las que seguramente más estrés han tenido y ahora estamos nosotras aquí también para ayudarlas a lo que necesiten, a ellas dos obviamente y a todo el equipo, pero creo que lo que han hecho ellas dos estos días es de alabar y de agradecer.